Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Mientras la noche es serena Los reyes y los pastores Vienen siguiendo una estrella Pa' cantarle a Jesús niño Hijo de ti La Virgen bella Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que estés muy bonito Un piel recién nacido Te voy a ofrecer Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que estés muy bonito Un piel recién nacido Te voy a ofrecer Iremos por el camino Caminito de Belén Iremos porque esta noche Ha nacido El niño rey Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Mientras la noche es serena Los reyes y los pastores Vienen siguiendo una estrella Pa' cantarle a Jesús niño Hijo de ti La Virgen bella Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que estés muy bonito Un piel recién nacido Te voy a ofrecer Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que estés muy bonito Un piel recién nacido Que voy a ofrecer Iremos por el camino Caminito de Belén Iremos porque esta noche Ha nacido El niño rey Iremos porque esta noche Ha nacido El niño rey La vida La vida La vida La vida Que voy a ofrecer SoDIE